Ya terminamos, ¿Como ves? ¿Quedo chido? Mucho Bueno amigos ya estamos acá Tomándonos un cafecito porque estamos bien desvelados ya El Richard anda comprando varias cosas ahí del recuerdo Y le voy a presentar a mi mamá Hola, buenos días Vamos a comer frutita Un cafecito para despertar, la neta que hace falta Y tenemos acá, chequense, panecitos estos Están calientitos, se ven bien ricos Y pues vamos a agarrar energías porque vamos a ir a visitar a un amigo mío Que como les comentaba en el video pasado Que pues él también se dedica a esto de luz y sonido y todo ese rollo Y pues yo ahorita que estamos acá en Chiapas Exactamente, bueno ahorita estamos en San Cristóbal Vamos a viajar a Tuxtra Gutiérrez para platicar con él Acerca de cómo trabaja También cómo le ha ido ahorita con esta cuestión de la pandemia Y creo que tiene un evento Entonces nos invitó Y pues hace tiempo este chavo se ganó una cabina LED Pixel bien chida Aquí les voy a poner un video Que es una cabina plegable en una rifa que hice en Facebook Ya lo saben es fábrica de cabinas Pixelandia Ahí está el ganador, ahora sí No lo quiero mostrar El ganador es Gilberto Jiménez González de Tuxtra Gutiérrez Chiapas Su sonido se llama Starlight, luz y sonido Uy qué chido eh Ahorita le vamos a hacer aquí la videollamada Para este Aquí salgo yo A ver qué nos dice mi amigo ¿Qué onda amigo? Ya la buena noche ¿Qué se siente ganarse en la cabina? Ah, me siento muy feliz Muy, muy, muy feliz Y bueno nos va a platicar acerca de su equipo de sonido Nos va a mostrar su iluminación Y bueno todo el show a ver cómo trabaja Y ahorita nos van a traer el desayuno Y vamos a ver qué tan rico está Antes de continuar con el video Quiero invitarlos a mirar esta pintura Que me pareció muy interesante Imagínense que pudiéramos hacer una cabina De este tipo Guau, estaría muy fenomenal Y que pues ahora que pase Al luz de una cabeza móvil En ese momento se va a prender Oye, oye, oye Está bien chido A ver pinta el otro pedacito No manche La otra es la pintura La tenemos acá, mira A ver ¿Ya vieron amigos? Miren Si ves una pintura así Pues normal, blanca O sea, nada que ver Ahora le pasamos la luz Solamente la luz Mira Se parece a la kriptonita Del Superman Ya nos agarró la tarde amigos Para llegar aquí Con este amigo Gilberto La verdad que estoy bastante contento Porque bueno Este chavo Es el que se ganó La cabina LED Pixel ¿Te acuerdas Juan? De la cabina Ah no manches Estuvo chida Ah, esa es la rifa No estuviste en la rifa Pero bueno Este chavo se la ganó Y ahorita Pues ahora sí De pura casualidad Que venimos a hacer Este proyecto Pixel El chavo es de aquí De Tuxtla Gutiérrez Chiapas Y la verdad Me da bastante gusto Venir a visitarlo Y por primera Fíjense Estoy hasta nervioso No sé Pues No sé Pero estoy nervioso Estoy nervioso Todos estamos cansados El Richard también ¿Estás cansado Richard? Le tiemblan los pies Al Richard todavía Y al Juan todavía Le tiemblan también Las piernas Porque se iba a caer Pero bueno Vamos a visitarlo Ahorita vamos a buscar El lugar Al parecer Quiero suponer Que es como una Tipo quinta Algo así Porque estamos Como en un cerro Es Es una Estoy frente al Jardín del niño El notch Es el jardín Creo que tú ¿Sabes dónde estás? Y te mando la distancia Igual que a mí Está sobre la otra Cuadra de arriba Bájate una más abajo Y ya métete Ah ya te vi Ya te vi Ya te vi Sí güey Traje todo ¿Qué sentiste güey? Cuando te la ganaste Así de Chile Dime 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 O dinos a todos Emoción La verdad Aunque no lo creas También la televisión Que está allá Me la gané También Oye ya te va a ganar Oye ya te va a ganar Pero Me sorprendía güey Porque cuando empecé Es la nueva línea Es la nueva línea de Melo Vamos a verla Vamos a verla Es la nueva línea de Medios Melo Suenan chingón No mames Suenan chingón Prácticamente todo es nuevo Lo que tenemos exhibido hoy O sea Pasa la cabina A pantalla Hasta la pantalla No mames Y los parles que estamos usando hoy Son este Son de 54 por 3 watts Oye está Está chida esta barrita Sí da buenos efectos O sea O sea Ya viene así Toda completa Así viene Y le puedes dar efectos Para que O sea está chido Porque es como una Barra de varios efectos Ah y luego puedes hacer Tipo escenas también Ajá Puedes programar escenas De hecho Ahorita todo lo tengo colocado Con el DMX de allá Ajá Entonces desde allá Hago que probé O cambie de colores Es lo que tengo programado ahorita Pues es que básicamente No necesita uno Para una fiesta así De este De tantas personas Que serán 50 personas Sí Pues yo creo que con esto Está muy chido La neta De hecho Esta la he tocado En áreas libres Hasta para 200 personas No manches Así como está montado Y trabaja sabroso Y acá a ver Que controlador tienes Platícame Está aquí el Berto Este controlador Ahí está mi número Cuando quieran Cuando quieran Ya saben contrataciones Ahí la grabó ya A ver Este controlador Es Es mi segundo controlador Que he tenido Pero el que mejor Me ha salido Es una Es un controlador Que ya no lo están vendiendo ahorita Porque ya lo descontinuaron Pero me salió muy muy bueno Es una marca Es marca Morrison De hecho algunos Los están buscando en internet Me gustó mucho Porque está compacto Y trae todo Scratch Modo normal Efectos No trae muchos Cubes No trae muchos Cubes Pero es una buena mezcladora Hasta trae señales RCA Y señal Plus Sí O sea Lo que necesitas Sí Lo necesario Y trae la opción Para controlar La sensibilidad De los Touch Ahora Y acá de este lado Y de este lado Aquí tenemos El DM El controlador Que se le cayó un botón Ahí de abajo Y la mini mezcladora Una Behringer Pues es que ya De hecho cuando conectas Esta la puedes meter directa ¿No? Y ya la puenteas Ajá Sí, sí Nada más que lo tengo aquí Porque allá Para el micrófono Ajá Y no Y lo que pasa Que lo tengo en señal estéreo Ah Por eso ocupo la mezcladorcita Para mandar señal estéreo Y qué te pareció entonces aquí La cabina de Poca Una excelente cabina Y con ese te vas a todos lados Ya Sí Con ese me voy a todos lados ¡Ay! Cumplea sus 16 años Por supuesto Te llamamos un fuerte saludo A todos los que se encuentran Allí en la alberga Que están el día de hoy Visotando a la Maxi Buenos días Están chidas amigos Chénense Gracias Gracias a todos Y por supuesto El nuestro amigo Ray Que viene desde Costa Rica De la Cruz Salud y Navar Este evento Saludos A todos Saludos al canal En Puente de tu Señor Y que da esta cabina De Ligiri Saludos amigos Así es amigos Acá andamos Fuerte saludo a todos Al canal de Ray Y ya que Créanle Cúmprenle Dile Sí Créanle Sí Sí cumplen Los que no se querían Quedar atrás Eran los tíos Y los primos Pues se fueron A bailar todos mojados El vals Con la quinceañera Javier Y el baile ni se diga Estuvo espectacular ¡Suscríbete al canal! Y la música tradicional de Chiapas la verdad que estuvo fenomenal Cuando se prendió con esta buena marimba y todos se pusieron a zapatear Y bueno básicamente este es un equipo para tocar de 50 o hasta 200 Yo creo que 200 personas te las aguantas sin ningún problema Ahí está miren es bastante práctico todo lo que lleva lo carga el buen Gil Él solito y bueno nos vemos mis amigos en la próxima Tengo mis ojos bien feos